Queremos sentir de cerca Mirar de cerca Escuchar de cerca Respirar profundo Queremos vivir de cerca Pues el norte de España Entre otras muchas cosas Sabe amar Para mí la España verde Me sabe a algo único A algo que te toca La fiebra más sensible que tienes Y que intentamos tocar El tilín del corazón Y el tilín del paladar A todo el mundo que viene aquí Cuando aterrizas en cualquier aeropuerto Del norte de España Pues ves todo ese paisaje verde Que te hace respirar naturaleza Que te hace sentir esa frescura Y esas ganas de disfrutar de ello al máximo Nos encontramos en uno de los lugares Mejor conservados de toda Europa Occidental Aquí la biodiversidad que hay es brutal Tenemos una variedad de plantas Y de árboles Y a la vez de animales Que habitan en este territorio de montaña Para mí las montañas Es lo que me da la vida Nuestro norte tiene una banda sonora Es la música genia La cultura del vino para nosotros Representa yo diría Todo Nos sentimos cada vez más vinculados Con el producto Y con el territorio Pues la redera Somos la parte imprescindible En el sector pesquero Sin redes No hay pesca Todas las redes que van a los barcos Todas Llevan una mano de obra artesanal primero Mantener viva esta tradición Como artesano Es recordar las manos De nuestros mayores Y el pasado El norte de España Además de verde Está lleno de color Si toca hablar un poco De las ciudades del norte Al final Lo veo más como Como volver a la naturaleza Pero cuando me plantean Por ejemplo El faro de ajo Me parece muy mágico Porque al final Es totalmente lo contrario Es traer al público A la naturaleza Yo que he viajado Por todo el mundo La verdad Que siempre digo Que me quedo con mi casa Es un paraíso En cuanto a naturaleza Playas Ciudades también Lo tengo todo aquí Creo que el camino Es una gran aventura Creo que es La aventura de una vida La aventura de una vida Gracias.